Hola, buenas tardes. A 12 de febrero de 2023 estoy en una finca de picual joven a 4x6, aunque hay goma no hay agua, está siendo prácticamente secano, muy poquita agua y estoy haciendo una prueba de poda, además la finca la asesoro yo hace años para que vea el dueño cómo se van a quedar cuando los podemos y al coste que va a salir. Bueno, pues estos olivos son jovencitos, no recuerdo los años que tienen, pero son jovencitos y como veis, pues ahora mismo la relación hoja-madera que tienen es buena. Los olivos han tenido bastante aceitunas, por eso están así un poquito amarillentos, pero vamos, veis los rabillos, han tenido bastantilla aceitunas y de tamaño una cosa normal, medianita, ya digo que mucha, mucha agua no han tenido. Bien, pues el enfoque de poda. Para mí, resumiendo la poda, siempre sería quitar lo peor que haya en el olivo en cada momento y dejar lo mejor. Lo peor sería lo que menos relación hoja-madera tiene y lo que más se aleja del modelo arquitectónico de olivo que necesitamos. ¿Qué quiero decir? Esta finca, como todo lo que va a ser recolectable, se recolecta con vibro al tronco, con paraguas. No sé, creo que este año no ha sido paraguas, pero con vibro al tronco seguro. Por lo tanto, necesitamos un árbol con la cruz a un metro, metro y largo, con otras ramas principales, con un ángulo de 45-60 grados para que la vibración se reparta bien. Y las ramas más horizontales o péndulas vibran mal y dan en la luna del vibro y, como estamos hablando de picual, tiene tendencia a crecer verticalmente y a desarrollar gruesas ramas. Pues tenemos que castigar ese hábito. En resumen, este olivo que está sin podar, vemos que tiene, por ejemplo, esta de aquí, que es horizontal, que esta nos estorba bastante el trabajo del vibro. Si se coge con paraguas, toca la luna y no vibra. Y si se coge con el vibro, pues tendrán que apurarla los de la vara. Y en cambio allí, a ver, ahí esa altura, pues esa altura ya se estaría comiendo el árbol. Por lo tanto, estos olivos, como están de relación hoja-madera bastante bien, la poda es casi una poda de formación, que lo que queremos es redondear el olivo, por así decirlo. ¿Veis? Estos están sin hacer y ahora os voy a enseñar unos pocos que he hecho. Lo que he hecho ha sido una hora, ahora cuento lo que he hecho y yo hago los números, lo que sale. Son olivos con una relación hoja-madera buena, que quiere decir que mucho no hay que quitar, porque digamos, si le quitamos mucho, pues estamos perdiendo masa falias. ¿Veis? Mirad, estos ya están, mirad lo que queda arriba al suelo y mirad los que están sin hacer. Como veis, mucho, mucho no se les quita. Este olivo, ¿cómo quedan de aspecto? Este o cualquier otro. Pues, ¿veis? Ahí le he quitado una bajera, esa bajera ya me iba a dar problemas y también por estar esa bajera ahí, en doble piso, como dice mi amigo Ibañez, ¿veis? Esta guía se me ha expigado. ¿Veis lo perjudicial de los dobles pisos? Sobre todo en el picual. Pues, una, se ha tirado al suelo, que es esa, que ya no nos servía para la lona, y ahora esa se me ha expigado y está muy pelona. Estas cosas, pues, hay que solucionarlas lo antes posible para que no ocurran este tipo de problemas, pero bueno, ya se vestirá. Le he quitado esa bajera y aquí, a ver mi dedito, ahí, le he quitado la guía principal. ¿Veis? Porque esta rama estaba expigada, pero la guía era aquella. Y ahora, con esto se ha quedado medianamente bien repartido. Este olivo vibraría muy bien. Mirad que se le ha quedado algo de aceituna en esta falda, sí, pero bueno, como al fin no se lo dejo. Y ahora, al haberle quitado algunos palos gordos, se queda mejor. He quitado aquí un chupón, ahí otro. ¿Veis? Le he quitado las guías principales. El olivo ahora vibraría muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Claro, todas esas ramas van a tirar ahora chuponcillos por dentro, pero tampoco una cosa exagerada. Pues, ya la puedo hacer en los próximos años, ir quitando por los chupones que ya se hayan puesto demasiado vigorosos, demasiado altos. Y las ramas principales las tenemos ido durante bastantes años. Este se ha quedado un poquito más feo. Tenía aquí una bajera que iba prácticamente horizontal. Y veis, siempre que hay una bajera horizontal, la otra se ha creado vertical y pelada. Por eso, si esa bajera se quitó con unos 5 centímetros de diámetro, se le tenía que haber quitado con 1 o 2 centímetros. Otro se queda más bonito. Este de aquí, pues, se queda para mi gusto muy bonito. ¿Por qué? Porque estaba mejor formado. Por eso, pues, yo tenía que hacer nada y menos. Este prototipo es el ideal. Y ahora mismo, o sea, sería indistinguible, después de la poda, qué variedad sería el olivo. O sea, todos los olivos después de la poda, de aspectos se quedan muy similares. Lo que pasa es que cada variedad te pedirá unas cosas diferentes. Esta es picual. ¿Qué me ha pedido? Pues, voy a buscar los cortes. Hay una bajera que estaba encerrada, que no se nota de fuera. Y aquí, un vástago, que por ahí estará. No sé, no lo veis. Pues, esa queda el olivo terminado. Y ahora, todas esas chupones que tiene, son chupones de momento poco vigorosos. ¿Veis cómo los mueve el viento? Y van a ser muy, muy productivos. Y van a vibrar bastante bien. Pues, las podas sucesillas serán como un relevo de chupones y quitando los que se han puesto ya demasiado grandes. Este está sin podar. También, al estar espeso, vibran peor. Y ya se queda aceituna que no cae. O sea, si está muy pelado, el vibro le hace daño. Si está muy espeso, el vibro no derriba toda la aceituna. Este otro, este está hecho. ¿Veis? Ahí, una bajera. ¿Veis? Esta rama se crió bastante horizontal porque si aquí somos medio detectives. ¿Veis que tuvo una rama en el centro durante bastante tiempo? Pues, esa rama me la tiró. Pero no pasa nada. ¿Veis que ahora están saliendo aquí unos chupones? Y posiblemente, de aquí sacaré una rama muy buena. ¿Veis? Por eso la podas simplemente, o sea, resumiendo y simplificando. Yo, para mi gusto, lo veo bastante bonito. Yo quito siempre lo que esté peor. Y lo que está medianamente bien o bien, va a cubrir y lo va a nacer. No es tampoco al final tan complicado. Yo quisiera, por ejemplo, este tramo sigue siendo muy externo. Muy externo para la vibración y para el paraguas, para todo. Pues yo seguramente, a ver, este en la siguiente poda lo quite. Pero ya tendré yo, ¿veis? Tendré yo esta aquí que me cubre y tendré el olivo cerrado. O sea, el olivo se me va a cerrar con esta y con esta. Que con esta aquí le he quitado la guía. ¿Veis la idea? Lo que quiero decir. No hay que rayarse tanto con una formación. Además, la formación es deseable, pero siempre es más importante la relación a madera y, por supuesto, el trabajo del vibro. Esta colilla la mejor la podría haber quitado. Esta colilla de aquí. Pero bueno, como está alta, no tocaría la lona y se podría haber quitado. Pero bueno, está bien ahí. ¿Veis? Aquí he quitado otra. ¿Veis que no se ve? ¿Veis? De esta forma que se hace la poda, es que por fuera prácticamente no se ven los cortes. Eso nosotros, nuestro grupo así de podadoras, somos un grupo, nos gusta bastante. ¿Veis? Este tampoco, en serio no está. Pues ya digo, podar, primero subir siempre relación a hoja madera y adaptarse a la maquinaria. Eso es la poda. Me da igual la variedad, me da igual la edad. Subir la relación a hoja madera y adaptarse a la maquinaria. Estos olivos que tenían una buena relación a madera, pues básicamente la poda adaptando a la maquinaria y prevé futuros problemas de guías que se tiren demasiado grandes y deformen otras ramas y demás. Pero luego, fino, es que veis, o sea, entresacar. Yo no entresacaba nada. Habrá gente que diga, yo entresacaba más. Pero yo, por experiencia, sé que si ahora estas cruces las limpio, se me llenan todas de varetas. Pues yo prefiero tenerlas las cruces ahí cubiertas, que no me va a echar varetas. Tengo muchas hojas, tengo aceitunas. Algunas, es cierto, que no vibrará, pero la mayoría va a vibrar. Y voy a tener sombreadas las cruces, no se va a volver el olivo loco echando chupones y voy a tener mucha hoja. Y si tengo la cruz un poquito espesa, las varetas que salgan en la rama de vida se me salen para afuera, no se me van tan para arriba. En fin, pues este es un prototipo de olivo, para mí, ideal para vibro. Venga, un saludo.